de los trabajos que están coordinando las instituciones involucradas en esta propagación del incendio que se ha dado en el volcán de agua, sin embargo, también hacía énfasis en que afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, se ha hecho el llamado también a los agricultores para poder tomar en cuenta las medidas de precaución y evitar que la quema de la rosa se propague también y esto genere algún incendio. Hablamos siempre en el contexto y es que el jefe del Estado Mayor se refirió acerca del helicóptero que se utiliza para la presidencia y que en este momento está sirviendo para poder mitigar las llamas allá en el volcán de agua. La Fuerza Aérea Guatemala y con la autorización del señor presidente de la República de Guatemala y comandante general del ejército, el helicóptero asignado a la presidencia está siendo utilizado para atacar y apoyar el sofocamiento de este incendio. Que sí se están utilizando todos los medios por parte del ejército de Guatemala con la coordinación de la doctora y secretaria ejecutiva desde el día de ayer en coordinación con CONRED y la brigada humanitaria de rescate se efectuó un reconocimiento aéreo para analizar y poder determinar las estrategias para el accionar del día.